¡Hola amigos! Soy el Gatotron Superhéroe y hoy vamos a jugar a plantas contra zombies. Ayudaré a mis amigos de las plantas a combatir contra esos malvados zombies que quieren invadir el planeta. ¡Vamos a por ellos! ¡Al ataque plantas! ¡A por ellos! ¡Esto está chupado! ¡Esos zombies no tienen ninguna posibilidad de ganar! ¡La victoria es nuestra plantas! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Para, para, 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 para! ¡Vamos plantas! ¡Va, para, 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 para! ¡A por ellos! ¡Esto está! ¡Esto está! ¡Así se hace plantas! ¡Sí es fácil! ¡Los vamos a destruir! ¡Vamos! ¡Esos zombies están acabados! ¡Más vamos! ¡No tenéis nada que hacer! ¡Cuidado! 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 ¡Oh no! ¡Los salvados zombies vienen de noleadas! ¡Vienen a por nosotros! ¡Plantas! ¡Equipo! ¡Juntos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Oh eh! ¡A por ellos! ¡Oh eh! ¡Vamos plantas! ¡Oh eh! ¡Acabar con ellos! ¡Eh! ¡Oh eh! ¡Míra ese zombie! ¡Tiene los días contados! ¡Zombie! ¡Estás acabado! ¡No tienes nada que hacer contra las plantas! ¡Oh no! ¡Viene una leana de malvados zombies! ¡Vamos plantas! ¡Preparados! ¡Esto comienza a por ellos! ¡Vamos! ¡Zombies! ¡Estáis sufriendo! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Las plantas se acabarán con vosotros! ¡Vamos plantas! ¡Todos juntos! ¡En equipo! ¡A por ellos! ¡Lanzamiento! ¡No! ¡Zombies malvados! ¡Vendidos ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Disponen! ¡La victoria es nuestra! ¡Esto está chupado! ¡Lo vamos a pelear! ¡Plantas! ¡Sí! ¡Hemos vencido a las malvados zombies! ¡Las plantas han vencido! ¡Y el planeta vuelve a estar de nuevo salvado! ¡Gracias a las magníficas plantas ya me ayudan! ¡Una vez más los gatitos superhéroes y las plantas hemos devuelto la paz al universo! ¡Si te ha gustado este nuevo capítulo de Plantas vs Zombies! ¡Deja tu like a este lindo gatito! ¡Y nos vemos en nuevas batallas de plantas vs Zombies! ¡A por ellos!